Dímelo mi gente, bienvenido a mi canal Y oye, les tengo el nuevo meta del Season 5 Es correcto, acaba de llegar un nuevo meta a Call of Duty Warzone La ST es 44, al final del video te voy a dejar a la clase Pero oye, chequeate como esto está destrozando Gracias por el apoyo y disfruta del contenido Hola amigos, has muerto perro Hay uno arriba, aquí arriba Uy no, venga no se tire Te tiro perro Hola amigo ¿Qué ha pasado perro? ¿Pensaste que ibas a eliminarme perro? No Juan El panita perro Te he hecho cagadas ¿Pensaste? Una Bueno No, I'm dead You are dead my friend 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 Son como 10 allá arriba, cabrón. ¡Ay, cabrón! Aquí vos. Tenemos dos a frente. Tres. Dos. Vamos a hacer a la derecha. Nos acostamos. No, ahí va a final. Muerto. Así que corrido, seguimos avanzando. Tengo uno a la izquierda. Está bajando la escalera. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. No, esto no vale la pena. Claro, en esto. ¿Dónde tú estás, perro? ¿Dónde tú estás, perro? ¿Te escucho? Vamos para arriba. Aquí abajito. Lo escucho. ¿Dónde tú estás, amigo? Tres. Tres. No. Oh, oh, oh. Vete, vete, no puedes conmigo, amigo Vamos, papelito, ¿dónde tú crees que él está? Uh, una, dos ¡Uy! Muerto el pollo Cotamos con altura Tenemos uno aquí enfrente Reto, uno ¡Ay, amigo! Cayendo ¿dónde? Cayendo ¿dónde, amigo? En la parte de arriba, pero ellos lo vieron Hay que apuchar, hay que tratar de rematar a este enemigo Hay uno volando y en la parte de arriba lo estamos viendo Está tratando de coger una mejor posición en contra de Tenus ¡Ay, nos dio bastante duro! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Salimos apuntando, tres, dos ¡Uy! ¡Muy buena, amigo! Pero no mejor que la mía No sabemos qué está sucediendo aquí Así que vamos a tirar un montón de humo Vamos a salir corriendo Tomamos una posición de ventaja ¿Por qué tengo una posición de ventaja? Porque estoy detrás de algo ¡Uy! Lo escuchamos aquí ¡Eh! Vemos por aquí ¡Eh! En estos momentos me están tratando de matar Pero no van a poder Aquí estamos corriendo hacia este boxito Cero skin ¡Ah! Por acá, por acá, están en la tienda ¡Uy, atrapó! ¡Uy, atrapó! ¡Uy, atrapó! Muerto el pollo Muerto la pechuga Hay que caer a altura Corremos ¡Uy, atrapó! ¡No, me caí, güey! Están todos abajo Sí, amigo Muerte, muerte, muerte Muerte ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ah, i dejeccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ahora esas personas tienen que rotar así que nosotros vamos a estar aquí muerto el pollo abajo mío oíro están estudiando todas las posibilidades para poder dominarme pero es imposible dominarme él va a eliminarlo lo va a lo que a la hora pique me ac muerto el pollo eh perro perro me han derribado amigo una sniper un francotirador un cero pirata amigo oh dios mio amigo 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 no amigo me han destruido ay hombre caído amigo en estos momentos tenus ha caído en estos momentos hemos caído amigo hemos sido derrotado en estos momentos estamos viendo uno de los equipos más poderosos de toda la partida un equipo que no le teme a nadie no le teme y están jugando muy agresivo y lo están persiguiendo y están dando la vuelta dando la vuelta quien se quedará y aquel vehículo sin piedad nos acaba de atropellar atropellar amigos este jugador con una sniper no sabe lo que está haciendo él no sabe lo que está haciendo amigos lo han escupido lo han destrozado lo han aprestado amigos y como pudieron ver esta es la stg 44 es el rifle de asalto que acaba de llegar en la temporada 5 y está destruyendo en cortas y medianas distancias pero también te ofrece la precisión que necesitas para largas distancias y un muy buen bullet velocity así que nada corillo mil gracias por el apoyo no se vayan que al final del video tengo la clase para ustedes y gracias por el apoyo en todas mis plataformas recuerden que estamos todos los días en switch que va a ser mi plataforma oficial para todos los directos y si quieren estar al día con el contenido síganme en switch en facebook en tiktok también en instagram donde siempre estamos activos gracias por el apoyo y supo